Presentamos la revolucionaria Air Fryer Philips. Disfruta exquisitas croquetas de pescado, polenta frita, camarón empanado, las mejores rabas, huevos fritos y hasta tostadas y churros sin usar una sola gota de aceite. Ahora tus chicos pueden comer tranquilos croquetas, kibes, porque la Air Fryer lo prepara todo tan apetitoso como frito sin usar aceite. Su secreto está en la exclusiva tecnología Rapid Air de la Air Fryer que hace circular el aire caliente a una velocidad altísima, tan alta que al chocar contra el alimento lo fría al instante sin usar una sola gota de aceite. El resultado es una cobertura crocante y se quita por fuera y un alimento tierno por dentro. Air Fryer cuenta con toda la tecnología, tradición y calidad internacional Philips. Este separador permite freír alimentos diferentes al mismo tiempo sin que se mezclen los sabores. Obtené ya tu Air Fryer Philips. Te damos dos años de garantía Philips y el separador de alimentos de regalo con tu compra. Y te enviamos también gratis con tu orden este libro con 30 recetas exclusivas.